¡Hola! Soy Lina y hoy vamos a entrar en un carnaval del terror. Pero chicos, tienen que dejar su like y suscribirse porque esta puede ser la mejor idea o la peor que tuve en mucho tiempo. Vamos a descubrirlo ahora cuando entremos. Y acá hay alguien conmigo. ¿Vas a entrar conmigo? ¿Sí? Vamos juntas todas las tres. Vamos las tres juntas. A ver si las tres podemos llegar al final. ¿Tenemos que pasar el molinete y subirnos al carrito? Supongo, ¿no? No sé. ¿O no? Ah, no. Hay que caminar por acá. Hay que entrar. Amigas, vengan. Es por acá. Es por acá. Listo. Oh, esto ya se pone... Se pone intenso desde el comienzo. Ahí es una rima. Pero es que tenemos que ir... Ya está todo roto este carnaval. O sea, no sé si esta atracción tendría que estar abierta o no. Amiga, ¿dónde te vas? Es acá. Listo. Vamos entre las tres juntas. Y acá tenemos que tirarnos. Y acá... Y acá tenemos... Ah, tenemos que ir caminando por acá. Y saltar e ir bajando. Pero... Sin morir. Porque esos son dientes. Esos son dientes. Son un montón de dientes gigantes. No. Ay, casi me caigo. Eh, nos falta alguien. Amiga. Amiga. Vení. Y la otra se fue. No nos esperó. Ah, sí. Nos está esperando ahí. Gracias. Ay, qué lindo. Vamos en grupo. Genial. Porque estas cosas es mejor hacerlas en grupo. No da tanto miedo. Ah, sí. Realmente sí. Da igual de miedo. Pero no importa. Hacerlo en grupo está mejor. A ver, ¿viene? Ahí viene. ¡Vamos! Estamos las tres. Me encanta. Nos estamos esperando. ¡No! ¡No! Perdimos a un... ¡No! Pero, ¿qué onda? ¿Qué onda con esto? Pensé que era re fácil pasarlo. Pero tenés que ir muy rápido. Tenés que ir muy rápido. Porque esto te quema en un segundo. Listo. ¿Lo logramos? Acá hay alguien más. Listo. ¡Ay, hay un tocino! Tocino, te sumás al grupo. Ahora somos cuatro. Cada vez es un grupo más grande. A ver si podemos irnos de acá. ¡Y listo! Uy. Ahí hay manos de payaso que te quieren agarrar. Esto de verdad que da miedo. ¿Amigas? ¿Amigas? No quiero irme sin ustedes. ¿Amiga? ¿Amiga? ¿Y la otra chica? ¿Se fue? No, la está yendo a buscar. ¡Miren! La está yendo a buscar. Creo que la voy a esperar. ¡Llegaron! ¡Llegaron! ¡Vamos, chicas! ¡Sigamos! El tocino nos abandonó. El tocino nos dejó. Ah, no, ahí está. Bueno, sí, no importa. Nos dejó, pero podemos alcanzarlo todavía. Tenemos que ver que los payasos no nos agarren. Con mucho cuidado. ¡Ay! ¡Listo! Listo, listo. Se logró. Ahora, por las tuberías. ¡No! No, agarraron a una de las nuestras. Ok, vamos a avanzar por acá y por acá. Y ahora, ahora tenemos que subir esta torre. Es una torre en espiral. ¿A dónde nos llevará? Eso es lo que me pregunto. Eso, para ser una casa del terror, por ahora no salió nada que nos asuste. Tipo de pum, tomá, te asustamos. Pero está bien. Da miedo los payasos que te quieren agarrar. Además, ya esto pudo conmigo una vez. Me morí una vez. Vamos a avanzar. Son un montón estos escalones. Ahí se termina. Listo. Y ahora tenemos que venir hacia acá. Y tenemos que ir por esto que es una cañería más finita. Ahí está. Y después... ¡Ah! Después hay una puerta. Después de esto hay una puerta. Así que nos vamos de este lugar. ¿Habremos salido de la casa? No lo creo. ¿De la casa embrujada? ¿Es una casa embrujada? No lo sé. No. Realmente no. Es como una atracción. Uh, uh. La puerta se abrió de una forma muy creepy. ¡Ay! ¡No estoy escuchando! Me acabo de dar cuenta de que no tenía esto puesto. Ahora da hasta más miedo. Ok. Hay que tener cuidado con estas sierras. Amigas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Lada? ¿Qué pasa? Creo que Aleno no quiere pasar. Aleno dijo, hasta acá llegué. Ok. Salto ahora. Y ahora. Y... Listo. Pasé. ¿Chicas? ¿Chicas? ¿Dónde están? Creo que no quieren venir. Ah, no. Ahí están viniendo. Ahí están viniendo. No me quiero sentir solita. Quiero ir en grupo. ¡No! Alguien no pasó. Alguien no pasó. Pero bueno, las espero, pero arriba. Chicas. Listo. Oh, tenemos que meternos por la tubería. Salimos. Salimos, pero ahora tenemos que ir a las atracciones. O sea, ahora tenemos que subirnos a esa rueda de la fortuna. Y dice, puedo escuchar a un payaso riendo. Vete a la rueda de la fortuna. Ok, vamos a la rueda de la fortuna. ¡Ah! ¡Ah! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso malo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Uf! Nos salvamos del payaso malo. ¡Uf! Estuvo cerca. El payaso encima nos sigue mirando como diciendo, te voy a atrapar. Te voy a atrapar. No, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer, payaso. Ahí está la casa embrujada, allá atrás. No, ¿y por dónde entramos? Entramos por ahí. Vamos a tener que ir a la casa embrujada. Listo. Acá estamos. ¡Perdimos a una amiga! Perdimos a una amiga. ¡No! ¡No! No está. No viene. Creo que abandonó. Creo que abandonó el reto de la casa embrujada y de todo esto. A ver. Vamos a avanzar por acá. ¡Ay! Los globos. Hacen ruidito. Ahí está. Ahora tenemos que meternos en esta atracción. Es un camino hacia abajo. Súbete. A mí estas atracciones me gustan mucho. Me gustan mucho. Ahí está. Lo estamos. Y vamos a caer. En la vida real, de verdad, esto me encanta. ¡Eh! Se fue al subsuelo. ¿Qué onda? No suelen ir tan abajo, ¿eh? Y volví a bajar. Y acá nos quedamos. Y acá nos quedamos. Vamos a intentar sobrevivir a esto. Ok. Listo. Listo. ¡Uf! Esto está muy complicado. O sea, no van ni cuatro pasos y ya algo que me quiere matar. ¡No, amiga! ¡No! Oh, no me tiró. Me sacó mucha vida, eso sí. Pero no me tiró. ¡Listo! Pasé. No me lo puedo creer. Amiga, vos también pasaste. ¿Y esto? ¿Qué es eso? ¿Un portal? Solo hay una manera de averiguarlo. Cruzándolo. Así que vamos a meternos al portal. Ok. Saltemos. Saltemos. Y vámonos. Ahí está. Lo pasamos a este puente que no tenía nada, pero nada de estabilidad. Y ahora que no nos quemen. Así que tenemos que caminar, no correr lo más rápido que podamos. Si corremos y no paramos, pasamos bien. Eso está bueno porque no hay que volverse muy loco con cómo pasarlo. Ahí está. Estamos juntas. Seguimos juntas. Muy bien. Empezamos esto juntas. Lo vamos a terminar juntas. Listo. Seguimos. Acá hay que... Estas cañerías me dan un miedo porque digo, voy a errarle. ¿Esto qué es? ¿Otro portal? ¿Nos vamos? Ah, no. Nos hace correr más rápido. Vámonos. Vamos. Saltamos. Y nos vamos. ¡No! La vi caer. No, amiga. Voy a terminar esto y después creo que la voy a esperar. Acá estamos. Acá está. Listo. ¿Y ahí? ¿Ese es el final? No. No, porque sigue. O sea que capaz eso... Si el otro nos dio velocidad, este nos da más salto. ¿Está viniendo? Sí, ahí viene. Ahí viene. Perfecto. A ver qué es lo que nos da este. Y dice que nos va a hacer saltar más alto. ¿Vieron lo que yo pensaba? Saltamos más alto con esto. Uy, uy, uy. Igual me da un miedo no llegar. Listo. Estoy bien. Llegué. Listo. Saltamos. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Está por acá? ¿La perdí? Creo que la perdí. Ah, no. Ahí viene. Ahí viene. Está llegando. Dije, ya está. La perdí. Me quedé solita. Pero no, 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 no. Vamos en equipo. Ahí está. Voy a seguir subiendo. Vamos por acá. Ahí estoy llegando arriba del todo de la torre. ¿Acá tengo que saltar hacia arriba? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y otra vez vamos rápido? O sea, que tenemos que hacer un montón de pruebas para poder salir de acá. ¿Qué es? Es como un inframundo. No lo entiendo. Pero tenemos que correr rápido. Así que a correr rápido se ha dicho. Ustedes no vieron nada. Ustedes no vieron nada. No vieron cómo me caí. Listo. Saltamos. No. Ostras. ¿Qué me está pasando? En el abismo. No me digas. No me digas que estoy en el abismo. Listo. Tenés que saltar muy preciso. ¡Ah! Me caí al volcán. ¡Ah! Pero era lo que tenía que pasar. Ahora tenemos que entrar a la casa, a la fans house. Dice, ¡fiu! Ese lugar daba miedo, pero todavía estamos atrapados. Tenemos que pasar por la casa, pero yo voy a ver. ¿Llegará mi amiga o me habrá dejado sola? Sigamos con el carnaval. ¡Ah, no! ¿Qué estás? Amiga, no sabía si ibas a volver del inframundo. Vamos a la fan house juntas. Listo. Vamos a la casa esta y seguimos en el carnaval. A ver si podemos escapar. Yo creo que voy a poder escapar. A este punto ya... Uy. Se va haciendo como más chica la casa, ¿no? Es como que está todo chueco. ¡Qué raro! ¡Ay! ¡Qué rara la sensación! ¡Qué sensación tan rara! Ok. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Qué loco! O sea, se ve súper raro. Listo. Pasé. Y ahora tengo que pasar estas trampas. Esto no me parece tan difícil. Es simplemente esquivar, esquivar, esquivar. Listo. Y ahora tenemos que ir hacia la puerta. ¿A dónde nos lleva? Y mi amiga, pensé que había pasado por acá. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Uh! 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 Que se te va cayendo el suelo. ¡Oh! El suelo se va cayendo. Esto tenés que verlo bien. ¿Cómo pasás? Porque te podés morir. ¡Estoy pasándolo! Lo pasé de una. ¡Wow! Sorprendida con esa habilidad. No pensé que le iba a poder pasar de una. ¡Lo juro! No pensé que iba a ser posible, pero lo logramos. Ahora tengo que caminar. Tengo que tener cuidado con eso. Que no me mate. Listo. Puedo correr cuando sé que tengo que pasar. Digo, saltar cuando sé que tengo que pasar por uno. A ver. ¿Listo? Pasé todos. ¡Pasé! Nos vamos a la próxima. Amiga, no me está esperando. Esperame. Esperame. Vayamos juntas, Lada. Ahí está. Nos vamos en una montaña rusa. ¿A ustedes les gustan las montañas rusas? Déjenmelo en los comentarios. A mí me encantan las montañas rusas. Pero de verdad me fascinan. Así que, ¡vámonos! ¡Uh! ¡Caé! ¡Adiós! Ahora se viene la caída más alta. La caída más alta realmente es la que viene. Así que, ahí está. Subimos. Y para abajo. Y no está terminada. ¿Qué onda? ¿No está terminada? No está terminada. Salí volando. Me acabo de caer acá. ¿Y qué tengo que hacer acá? ¿Correr? ¿Tengo que correr? Voy a entrar acá. No entiendo. No, me parece que hay que entrar ahí, ¿no? O venir por acá. O es que ya me escapé. No. A ver. Estoy corriendo para ver qué onda. Pues no sé si tengo que venir para acá o no. Encima estoy solita. Entonces, con más razón, no sé qué tengo que hacer. Me parece que por acá no... Ay, se ve todo por abajo. Qué raro todo eso. ¡Ahí está la casa! No, me parece que por acá no es. Esto me suena a que no, ¿eh? Porque no creo que te hagan correr tanto. Entonces, ¿hay que ir para allá? ¿O es que ya está? Que ya terminamos y nos escapamos. Porque si nos escapamos, ¿y era esto? O sea, llévenme a mi casa. Encima de que me escapé, me dejaste ir acá. No, 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 no. O sea, eso así no puede ser. A ver, voy a verlo. Para eso voy a intentar entrar en el portal que te dicen ahí. O ver, hablar con el chico. A ver qué nos dice. Porque ahora que lo pienso. No me acerqué a él para que nos dijera que era lo que pasaba. Así que, amigo, contame. ¿Qué acaba de pasar? ¿Es que me escapé o es que tengo que cruzar el portal? A ver. Explícame un poco. Y dice... ¡Oh! Eh, nos escapamos del carnaval. ¿Nos escapamos? Y dice... Eh, parece que el creador se ha vuelto un poco perezoso con la habitación de ganadoras. De ganadores. No me digas. No me digas. Esperen, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Ni nada. Ni siquiera. Pensé que capaz te ayudaba ir rápido. No, amiga. Se fue. Le iba a avisar que no era por ahí. Pero me parece que se fue. Al menos empezamos y terminamos juntas una linda historia de amistad para escapar del carnaval de terror. Y yo, vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión, quiero llenar de alegría tu vida, gracias por ser parte de nuestra familia.